¡Vamos a empezar la primera presentación de las carregadas en el desfile de autoprecipación! ¡Vamos a empezar! ¡16 años Amazonas! ¡Angie Malabé! ¡18 años Anzuategui! ¡Mayerly Rodríguez! ¡15 años Ampure! ¡María Carolina Morox! ¡15 años Aragua! ¡María Gabriel de Cazares! ¡15 años Calabado! ¡Esteco Ricardo Hernández! ¡17 años El Tamagudo! ¡Oriana Ríos! ¡15 años Quisita Capital! ¡Franciano Villarreal! ¡15 años Paco! ¡Pilar de la Luna Suño! ¡17 años Juanico! ¡María Belisario! ¡17 años Lara! ¡Adriana Belisario! ¡18 años Mayra! ¡Cerceira! ¡15 años Miranda! ¡Oriana Belisario! ¡17 años Mamala! ¡Daniela Dolores! ¡16 años Juan Cuarta! Alvaro Carinelli, 15 años, portuguesa Yeraín Suárez, 18 años, sucre María Sala, 17 años, bácila Karina Pereira, 16 años, trujillo Dolly Viernes, 18 años, baja Yeraín Suárez, 18 años, bácila 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 Muy buenas noches, Teatro del Círculo América Y sean todos cordialmente bienvenidos a la bala de la belleza de Team Venezuela Mundo 2016 ¡Un fuerte aplauso! Para mí es un verdadero placer y doy gracias a Dios y a la organización por nuevamente darme la oportunidad de ser la conductora de un espectáculo bajo el sello indiscutible de la organización Mini y Team Venezuela Mundo El otro que que acabamos de presencial fue inspirado en una historia aterradora llena de magia y amor Con coreografía de Robert Rivas Acompañado del ballet juvenil de danza Subayuasa Junto a nuestra talentosa Giorgette Mussolini, actual Team Venezuela International Y el talento de Greiner Soto como el fantasma de la obra Y las 19 candidatas que optan por la corolla Por fin, nosotros somos los universos Y las pedimos con la corolla ¡Qué divertido a nosotros! ¡Qué divertido a Dios! ¡Qué divertido a nosotros! ¡Te SCREEN! ¡Qué divertido a nosotros! como animadoras. Y ellas optaron por la corona del Team Venezuela Mundo y Team Venezuela Turismo. Ellas son grandes chicas quienes han trabajado arduamente por sus sueños y estoy segura que les queda grande camino por recorrer. Presentamos con mucho orgullo a Verónica Wallis, quien nos representó en República Dominicana optando el título de Team Beauty International del certamen Beauty World International 2015. Y a nuestra Team Venezuela Turismo Valentina Figuera. Las recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por este hermoso recibimiento. Gracias Estela por este hermoso de comida. Es un placer para mí estar de nuevo en este escenario. Escenario que justamente hace un año tuvo la dicha de coronarme como la Team Venezuela Mundo 2015. Y la cantidad de sentimientos que se mezclan por todo lo que vivimos en la edición pasada. Agradecimientos en especial a Dios, a mi familia y a la organización Venezuela Mundo, que me ha visto crecer en lo profesional y en lo personal. Además, le quiero dar las gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de coanimar uno de sus grandes eventos y poderme encontrar nuevamente con mi compañera Valentina Figuera. Para mí de igual manera es un placer encontrarme contigo, Verónica, en este escenario. Donde hace justamente un año tuvimos la dicha de sentir esos nervios que hoy se sienten nuevamente, pero ya en otra faceta de nuestras vidas. Debo agradecerle primeramente a Dios, a mis padres y a la organización Team Venezuela Mundo por esta oportunidad de regalarnos una noche llena de emociones compartidas junto a todos ustedes. Muy buenas noches y sigamos en nuestro canal. Gracias, señorita. Fui aquí en la Universidad de México, la Universidad de México. Muy buenas noches y sigamos en nuestro canal. Vamos a ver. ¡Apí,a! 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 Gracias.